Yes, ahora vamos a hablar de mi amigo Arturo Así que toda la chica prega atención acerca del gordito Arturo Go chat, 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 chat Cómo se rasca Arturo, cuando lo hace, lo hace con disimulo Ice Cream, cómo se rasca Arturo, cuando lo hace, lo hace con disimulo Cómo se rasca Arturo, cuando lo hace, lo hace con disimulo Ice Cream, cómo se rasca Arturo, cuando lo hace, lo hace con disimulo Ahora le voy a hablar de mi amigo Arturo Pa' para mi zorra y se arrastra duro Se pega a la pared, se rasca con el muro Y yo creo que necesita un poco de sanuro No sé lo que le pasa al pobre de Arturo como todo cuando lo hace con disimulos es como cerra para todo cuando lo hace con disimulos como se rasta arturo cuando lo hace lo hace con disimulos como cerrar cartú los cuando lo hace lo hace con disimulo